Vaya, las 8 y 22, segundo vídeo de Magic en el mismo día, ¿qué está pasando? Bueno, hoy ha salido por fin la temporada número 11, el Fortnite 2, capítulo 2, como le queráis llamar y por fin hemos empezado con los directos, hemos hecho un directo, mi idea era hacer dos sin embargo pero bueno, teniendo en cuenta que he dormido 3 horas y de todo, bueno, ahora me voy a ir a dormir y me voy a levantar, no sé, a medianoche seguramente y de nuevo voy a empezar con directo pero sí que es verdad que el día de hoy vais a tener dos vídeos y el directo que hemos hecho por la mañana que de nuevo están ocultos, pero si sois miembros lo podéis ver y además tenéis todas las otras ventajas, ya lo sabéis que últimamente con los directos muchos os estáis suscribiendo de forma premium, de forma de pagos, os estáis convirtiendo en miembros y ya sabéis que las ventajas es que por ejemplo mañana tendréis otro vídeo mientras que si no sois premium, mañana no habrá vídeo hay un espacio de un día entre el vídeo diario, tampoco es mucho pero sí que es verdad que, bueno, tenéis esa exclusividad y podéis ver los vídeos cada día siempre se agradece, ¿no? Así que si queréis ser subs, ya lo sabéis miembro de plata, miembro de oro o miembro de diamante, como vosotros prefiráis dicho esto, ahora sí que sí, vamos a ver qué ocurre con Fortnite, ¿no? porque este segundo vídeo de hoy hace referencia a un gran secreto ese gran secreto lo he descubierto yo hoy y me cago en su pu... no lo he descubierto yo, lo ha descubierto todo el mundo pero al principio nadie lo tenía en cuenta es decir, ha sido un gran secreto que hasta que no han pasado muchas horas no hemos dicho, ah, bueno resulta que hay muchos cambios, hay muchas opiniones que podría dar ahora mismo esta intro podría durar 10 minutos, pero tampoco, tampoco lo deseo tampoco es lo que quiero porque además os tengo que comentar una cosa de un sorteo que ya muchos sabréis si habéis visto los directos pero de nuevo, el tema es que Fortnite está haciendo las cosas bien bien la nueva temporada es la leche, nuevo mapa, hay muchas cosas guays, ¿vale? pero sí que es verdad que los FPS están en la mierda hay un secreto, ¿de acuerdo? este es otro gran secreto escoge el secreto que queráis, ¿vale? este gran secreto sí que es verdad que lo conocía menos gente y es que si vais muy mal de FPS como, bueno, yo en mi caso no veo muy mal pero lo notaba mucho, ¿no? dicen que lo van a solucionar y un gran truco, un gran secreto es poner la calidad del audio en baja si hacéis eso, en teoría tiene que mejorar yo he ganado unos 30, 40, 50 FPS y se agradece porque, bueno, el problema de ahora no es que vaya a pocos FPS yo estoy llegando a los 400 en partida sino que el problema es que está poco estable igual que voy a 400 de repente me baja a 60, a 30 durante medio segundo que eso no es casi nada pero sí es suficiente como para que la mirilla pues ya no vaya a donde tiene que ir parece una chorrada pero creedme que no lo es y si estáis teniendo problemas de ese estilo que decís, hostia, ¿qué pasa? ¿por qué juego peor? ¿por qué no tengo mi sensibilidad? bueno, que sepáis que es eso que el Fortnite ahora mismo está mal optimizado y están en ello están a punto de arreglarlo pero de momento podéis hacer eso bajar la calidad del audio y seguramente os lo mejore segundo gran secreto este últimamente ya se ha hecho bastante conocido pero es una locura la precisión con la que han conseguido crear este skill matchmaking este emparejamiento por habilidad en todas las partidas que juego hay mínimo de los 100 que empezamos unos 57 que son de mi nivel o superior eso puede estar bien porque las partidas son muchísimo más intensas para yo matar a alguien ahora ya no me voy a reír en su cara ya no le voy a bailar seguramente tenga que editarle 54 varedes y no fallar ni una vez porque como falle no voy a ser yo el que mate sino el que muera sí, me va a matar como ha pasado hoy en el directo he estado todo el directo llorando todo el directo gritando haciendo show pero creo que han cambiado las cosas y esto puede ser un punto de infracción bastante importante a partir de ahora si vosotros queréis verme más concentrado más pro jugando mejor con mejores partidas voy a tener que sacrificar el hacer el gilipollas porque si yo me pongo a hacer el tonto como ha sido hoy en el directo literalmente voy a pillar o sea no hay otra me van a matar porque son todos de mi nivel con lo cual por mucho que yo mate a uno haciendo el tonto ese uno me va a dejar tocado o en una mala posición y cuando venga el tercero que recordemos sigue teniendo mi nivel o incluso superior me va a matar es lo que ha pasado hoy cuando no me mataba a uno me mataba a otro y cuando yo mataba a tres porque me la había sacado venía al cuarto y me mataba una locura pero una locura entonces para conseguir partidas tochas como la que vais a ver ahora bueno si me muero ya no hay partidas tochas para ver partidas tochas como la que vais a ver ahora tengo que recurrir a concentrarme a muerte me vais a ver muchísimo más callado de hecho en esta partida pensaba que no iba ni a subirla y es un extremo pero me sirve para que vosotros me deis vuestra opinión porque al fin y al cabo el canal se trata de eso de que me deis vuestra opinión y que veamos a ver que es lo que ocurre en este caso como digo no hablo estoy concentrado pero veréis que partida más fluida y más buena no es la primera partida que gano de hecho hoy el primer vídeo que he subido al canal dos vídeos en un día what's going on es una victoria es la primera victoria de hecho y la podéis ir a ver pero esta es mi segunda victoria y la verdad es que estaba bastante complicado ganar en solitario así que lo veréis ahora como estoy todo rato callado y decidme por favor en los comentarios esta es la conclusión de toda la intro decidme en los comentarios si queréis que haga vídeos más de risa o vídeos más concentrados yo no lo sé yo sinceramente ganándome lo paso muy bien pero claro de nuevo tengo que sacrificar el hacer el tonto así que bueno ya lo veréis chicos vosotros me lo decís última cosa muy rápida y termino la intro os lo prometo el iphone x joder siempre digo x tío que manía el iphone 11 pro el sorteo que estoy haciendo chicos si queréis participar suscribiéndote al canal ganas más posibilidades si eres miembro más posibilidades aún dando like a este vídeo también las aumentas no tanto como siendo miembro pero las aumentas y ya si quieres obtener las máximas probabilidades mandándome una foto de que me apoyas de que te has comprado el nuevo pase de batalla con mi código código magic ma gk es fácil es sencillo y es incluso para toda la familia dicho esto ahora si que si disfrutad del vídeo chicos mucha suerte con el sorteo muchas gracias a todos los nuevos miembros bienvenidos estad atentos a las pestañas de comunidad porque ahí hablo de forma directa y personal con vosotros y ahora si que si dentro vídeo y recordad que mañana si sois miembro otro vídeo y vídeo diario y si no pasa mañana no pasa nada pero mañana vídeo diario para los miembros si no le das me gusta a este vídeo en los próximos 2,7 segundos tendrás mala suerte para el resto de tu vida código magic magic tép tép siempre ными las 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 $ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!